Bueno, llegó el momento. Belén dice que nos va a contar de todo. ¿Qué es lo que te dijo vos? Tienes el nuevo jugador que viene. ¿Cuál es el mediocampista que ya está? Está bien. Hay algunos que se fueron también. Pero bueno, ya estamos. Vamos a saludarlo a él. Bienvenido. Marcelo Vázquez, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, Marcelo. Un gusto. Pasó una semana ya de la práctica de gimnasia. Muchas novedades, me imagino. Sí, tranquilo. O sea, la verdad que tenemos, estamos tranquilos como cuerpo técnico primero porque hemos dejado una base importante de lo que fue el torneo pasado. Y bueno, a medida que van pasando los días, vamos tratando de sumar a algunos chicos que queremos. Se han sumado algunos que, bueno, vos los viste cuando fuiste el otro día en el entrenamiento. Y bueno, ojalá esta semana podamos tener dos o tres jugadores más. La idea es, cuando nos vayamos para las fiestas, que podamos licenciar esa semana, tener dos o tres jugadores que estén faltando nada más, o sea, tener el 90 o 95% del plantel completo. Bueno, se habla de la llegada de Molina. El arquero puede ser Vigo, otros nombres que andan de vuelta. Sí, a ver. Queremos nombres, queremos nombres. Sí, sí, lo de Molina y lo de Joaquín Vigo. Bueno, a Joaquín lo tuve yo en Río Cuarto, en Estudiantes. Es un arquero que conocemos mucho. Creo que puede ser una muy buena competencia para Alan. Pero bueno, todavía, si son nombres que realmente estamos hablando, no está definido. No está definido, igual que lo de Francisco Molina. Estamos muy cerca de poder cerrar, obviamente. No vamos a ocultar lo que estamos hablando. Y ojalá los podamos tener cuanto antes en la provincia. Claro. Bueno, algunos de los chicos ya se están yendo. ¿Por qué no querías retener a Panchito? Digo, no retener, sino hablabas mucho de poder tenerlo dentro del equipo a Pancho Maidana, ¿no? Sí, creo que lo he repetido, lo he dicho. Yo, tanto Pancho como por ahí Lucas Chosa o Juan Pablo Córdoba son chicos que le pueden dar mucho a la institución. Obviamente uno como entrenador los quiere siempre tener. Pero bueno, es un crecimiento personal para él. Creo que totalmente merecido. Hablo mucho con Pancho y ojalá lo pueda aprovechar. Se lo merece, primero como persona, como profesional. Creo que es un jugador que puede dar el salto en estos momentos. Se fue Pancho, ¿quién ocuparía ese puesto, digamos? Y eso estamos viendo. La idea es poder reemplazarlo. Estamos buscando. Sinceramente, sí, tenemos, tenemos. Porque hay chicos que son polifuncionales dentro del plantel. Pero bueno, también es la idea de poder reemplazarlo con algún jugador de la categoría. La idea es que los que vengan, vengan a sumar. Tener un plantel competitivo. Queremos mucha competencia interna para poder que los chicos puedan competir entre ellos. Que haya dos jugadores por puesto. Esa es la idea. Y bueno, siempre hablando de lo que queremos como equipo, ¿no? Claro, bueno. Y sumado ahora lo de Rodríguez, que no va a seguir. Digamos, es una posición también que cuesta mucho. Que a gimnasia viene arrastrando también la figura de un 9. Que hace rato, no solamente de esta temporada, sino de hace rato que no logra conseguir un nuevo goleador. Sí, sí, estamos atrás de dos o tres. Está muy difícil, obviamente. Porque creo que todos los equipos están en busca de ese 9 que vos decís. La idea, lo del Turbo, bueno, es algo personal de él. Fue una decisión personal. Donde nosotros, obviamente, que no nos metemos. Pero bueno, creo que vamos a conseguir buenos jugadores. Tenemos mucha tranquilidad en cuanto a eso. Sabemos dónde apuntamos. Entonces, y bueno, y sabemos del esfuerzo también que está haciendo el presidente y toda su gente. Así que bueno, estamos tranquilos. Estamos bien, estamos bien encaminados. Y bueno, queremos tener un gimnasia protagonista y vamos en busca de eso. Puede ser que el otro día, hablando con Walter Morales, te tiene mucha confianza vos, todo el cuerpo técnico, porque conocés la categoría. Digo, a vos como que te resulta fácil conocer los jugadores y poder traerlos acá, convencerlos. Sí, la idea primero y principal son jugadores que conozco. Obviamente, no todos los he dirigido, porque si bien es Francisco Molina no lo he dirigido. Pero bueno, tengo entrenadores amigos que lo han tenido, sé cómo es como persona. Me fijo mucho en los últimos seis meses de competencia de cada jugador para poder traerlo. Obviamente que después fútbol puede pasar cualquier cosa a lo largo de la temporada, ¿no? Pero bueno, lo que más queremos es la competencia interna, que haya dos jugadores por puesto. No superponer, pero sí jugadores también polifuncionales, que algunos puedan ocupar una u otra posición. Tenemos algunos dentro de la institución, como Juárez, como el mismo Abet, que son chicos que pueden jugar en uno u otro lugar. Entonces eso al entrenador también le da tranquilidad. ¿Hay alguna otra salida? No, salida no. Digamos, porque todavía la mayoría termina su contrato en diciembre. Por ahí, bueno, algunos de Renovar, digo, de jugadores se les terminó en el contrato. Digamos, hay uno que uno dice, bueno, hay que ver si sigue. Hasta ahora van a seguir todos los chicos. A ver, si hay alguno de la institución que sea para un crecimiento, siempre es importante. Todos anhelamos seguir creciendo, obviamente. Entonces, bueno, nada, tenemos que esperar. Los chicos que se quedan de la temporada pasada ya están casi todos arreglados. Y, bueno, la idea es que están todos muy comprometidos para poder continuar. ¿Por qué lo sumaste a Franco Sosa, digamos, por el conocimiento que él tiene de los chicos? Primero porque Franquito tiene mucho sentido de pertenencia. Es una persona, más allá de lo que es él, como profesional, es una persona que ha transitado equipos muy importantes. Creo que siempre para el jugador, cuando habla con una persona donde ha jugado en niveles superiores, siempre suma. Él estuvo siempre acompañándonos a nosotros, yendo a ver los entrenamientos, dándonos una mano con los selectivos. Y como ahora hemos sumado 10, 15 chicos haciendo un selectivo para poder trabajar en el día a día con nosotros, que nosotros siempre estamos mirando los chicos de abajo, bueno, esa es la idea, ¿no? Para que Franco esté ahí. Bueno, hay que decir que también comienza como su aire ahora, porque cuando llegó, estuvo en unos partidos, por ahí lo más complicado de gimnasia, con esa esperanza de decir, bueno, poder clasificar al reducido, es ahora ver el trabajo real de Marcelo Vázquez. Sí, no hay excusas. La verdad que, como siempre digo, y se lo he dicho al presidente, o a todos los chicos que estamos trabajando, ahora tenemos la posibilidad de armar lo que queremos, de trabajar con tiempo, porque también estamos con tiempo. Entonces, bueno, nada. Pero nosotros tenemos mucha confianza, se la transmitimos al grupo de jugadores también. Tenemos un gran grupo en cuanto al humano. Y bueno, ahora viene lo difícil, que es conformar todo el plantel, de tener un plantel competitivo, y segundo, hacerlo funcionar dentro del campo, que por ahí también es lo que todos queremos. Todavía no se sabe el inicio del torneo, ¿no? La próxima temporada. Pero, ¿vos crees más o menos cuando primeros días de febrero? Sí, se está manejando eso. No es oficial, pero el formato puede ser el mismo y que empiece la primera semana de febrero o la segunda. Entonces, bueno, la idea nuestra era no tener tanto parate, tanto prolongado, de que no clasificamos del último partido de competencia hasta los primeros días de enero. Entonces, por eso hablo por ahí de la comisión directiva y de Walter, de todos los muchachos que están haciendo el día a día, del sacrificio, porque no es fácil no tener competencia y poder bancar el trabajo, ¿no? Claro, voy a esto. Claro, sería bueno que, no sé, al 3 de enero que van a retornar, ya tener todos los jugadores, ¿no? Que a veces se hace difícil, digo, como para ir teniendo también, porque van a haber unos partidos amistosos, minutos de fútbol. Exactamente. Sí, nos vamos a dejar uno o dos lugares para ver si después de enero podemos terminar de diagramar donde más nos pueda hacer falta, en una o en otra posición. Esa es la idea. Estamos tras eso. Yo creo que con 3, 4 jugadores más tendríamos ya un plantel importante, obviamente. Y bueno, después ver si nos hace falta algo, poder sumarlo en enero, ¿no? Claro, pero ¿qué puestos? Justamente, voy a decir que 3 o 4 podían esperar, pero ¿qué puestos serían? Y por eso te digo, la idea, no, no, obviamente, la idea es ahora traer 3, 4 jugadores importantes, que ya lo estamos atrás de ellos, y bueno, y dejarnos uno o dos cupos para ver si nos hace falta algo, poder sumarlo y si no, bueno, quedarnos con lo que tenemos. Cuando decís jugadores importantes, ¿son jugadores de experiencia, de jerarquía? Sí, experiencia, experiencia, sí, la idea es traer jugadores que jerarquicen el plantel que tenemos, más allá de la edad, obviamente que uno quiere como entrenador hacer un mix de jugadores jóvenes y jugadores con experiencia o con buenos torneos en la espalda, pero bueno, estamos atrás de ellos, no es fácil porque el mercado está muy complicado, muy complicado, pero bueno, tenemos fe que vamos a traer los jugadores que queremos. Hablando de eso del torneo, ¿este torneo le gusta esta forma? Porque uno también tiene en cuenta que gimnasia en esta temporada no va a tener participación de Copa Argentina, que pues justamente con los únicos que están en reducido, tienen esta posibilidad de participación, un poco reduce, digamos, las alternativas al otro torneo. Sí, la verdad que a mí, si me das a elegir, prefiero este, sinceramente, que el jugar de todos contra todos y que el primero salga campeón, creo que puede haber más posibilidades que el torneo, nada te garantiza, ni un torneo ni otro, te garantiza que vas a ser competitivo, pero bueno, también sabemos que este torneo te da más chances por ahí, ¿no? Al haber una zona de clasificación, al no jugar todos contra todos a una sola rueda, te conoces más también, entonces bueno, creo que en el fútbol actual, como siempre se lo digo a los chicos, hoy nos conocemos todos, sabemos lo que hace cada entrenador y bueno, nada, hay que ser inteligente y hacer lo que mejor se pueda. Hablando de que conoces a otros entrenadores, Ginaldi Tiro de Salta se va a sumar, lo conocés a Forestelo, me imagino. Sí, sí, tengo una amistad con el Yagi, la verdad que lo felicité, porque creo que es un torneo, a mí me tocó ganarlo también, con Estudiantes Río Cuarto, es un torneo muy extenuante, muy desgastante, es un torneo sumamente complicado, llega uno solo, entonces no es fácil, hay equipos como Olimpo, que ha hecho torneos bárbaros y después se ha quedado y no puede ascender, entonces bueno, creo que más allá del merecimiento, creo que hicieron un gran torneo. Claro, falta Dubla, San Miguel, que todavía están peleando para ascender, no que juegan mañana. A ver, dentro del trabajo que se viene haciendo, este trabajo de doble turno hoy, mañana, lo que va a pasar a partir del 3 de enero en Salta, ¿va a ser distinto al trabajo en Salta, digamos? No, no, bueno, a ver, distinto primero porque vamos a estar concentrados, va a haber buena alimentación, buen descanso, que es lo que más le pedimos a los chicos. Ahora en estos días, que nosotros esta semana vamos a hacer lunes, martes, jueves y viernes doble turno, apelamos mucho a que descansen bien, a que se alimenten bien, porque la exigencia es alta. Y bueno, allá obviamente en Salta los vamos a tener más controlados, obviamente, y bueno, eso también nos da calidad de trabajo a nosotros. Si bien estamos trabajando muy bien, no nos podemos quejar, pero bueno, siempre es importante tenerlos bien comidos y bien descansados. Claro, y aparte fortalecés el grupo, digamos, ¿no? Obviamente, sí, sí, pero yo creo que en eso vamos a ganar mucho tiempo, porque tenemos un grupo muy bueno y de los chicos que se han quedado eran por ahí los que marcaban el rumbo el torneo pasado y eso a nosotros, como cuerpo técnico, lo vuelvo a repetir, nos da tranquilidad. Claro. ¿Buscas líderes dentro del grupo? ¿Cómo trabajas? Siempre, siempre. Sí, eso no quiere decir que sean titulares o suplentes, pero siempre los líderes, acá hay varios, por naturaleza, por ahí, creo que el liderazgo lo tenés desde la cuna, y bueno, y gracias a Dios tenemos jugadores así, que tienen el sentido de pertenencia por la institución, lo cual no es poca cosa, pero bueno, nosotros, vuelvo a repetir, y por ahí soy reiterativo, tenemos un gran plantel y un muy buen grupo humano, que eso es importante. Bueno, trabajo aeróbico, digamos, en lo que pasa en estos días, digamos, ¿no? Sí, siempre con pelotas, somos un cuerpo técnico que trabaja mucho con la pelota, todos los estímulos son con pelota, más allá de que tienen cargas físicas, específicamente por ahí aeróbico, es todo con la pelota, que para mí y para el cuerpo técnico es lo más importante. Claro, es fundamental los amistosos, ¿no? Seguramente para lo que va a ser la pretemporada. Sí, es fundamental, no vamos a hacer hasta que estemos en salta, por ahí en salta hacemos el primero, la idea es hacer uno o dos ahí, pero de baja competencia, o porque vamos a tener cargas muy altas, pero a partir de la salida de salta ya queremos hacer con rivales importantes, y si es de categoría superior, mucho mejor para nosotros. Qué bueno, bueno, agradecerte tu presencia acá en el programa, Marcelo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, a disposición, como se los digo siempre, y bueno, muchas gracias. Lo bueno de eso, que no hay, a ver, se dice todo, es transparente en cuanto a toda la información, así que eso te agradecemos, ¿no? Sí, sí, es como siempre digo, por ahí ir a la fuente es lo mejor, no nos tenemos que mentir en nosotros, porque estamos todos atrás de lo mismo, así que bueno, no, agradecerle a ustedes también por siempre el respeto y la cordialidad. Agradecerle también a Santi Nieco, que se acerca con nosotros, para ver con quién hablar, con quién hacer nota, bueno, es un trabajo que realmente se está haciendo, y hay que respetarlo. Exactamente, los chicos ahí de prensa también son muy importantes, para nosotros también, porque nos organizan todo, así que bueno, está muy bien el club, está muy bien la institución, y eso nos da tranquilidad, es solo pensar en poder rendir, nada más. Que sea exitosa. Gracias, les agradezco. Bueno, así pasó con nosotros Marcelo Vázquez, quien es el técnico de gimnasia de Grima, con algunas novedades importantes, y que bueno, si le va bien a gimnasia, me imagino que el fútbol sería bueno para Jujuy, pero que respecta a la próxima temporada, el próximo año. Exactamente, con el objetivo en mente, de que tenga una gran temporada en 2024, se hace largo, uno dice, están de pretemporada ahora a gimnasia, van a tener receso previo a las fiestas, y después, bueno, nuevamente arranca la pretemporada oficial, podríamos decir, ya el 3 de enero. Sí, sí.